Música Deja de andar divulgando Que soy mujeriego y no te valoraba Si sabes que te quería Y que te complacía en lo que tú deseabas Tu tiempo se terminó Por no valorarme cuando más te amaba Música Ahorita tú estás llorando Y yo estoy festejando con mis camaradas Porque por fin quedé libre Me quité de encima el peso que llevaba Hoy quiero darle las gracias A aquella piltrafa con quien me engañaba Música Hoy voy a decirte todo lo que siento Porque es tu tristeza mirarme contento Quiero que tú pagues el mal que me has hecho Y que un día tú sientas lo que estoy sintiendo Quieres que te diga toda la vida Pues mañana estreno Música Y pa' que sepas lo que es ese arte que te inveta Su amigo Jody Ramírez Y esto es puro afinarte Música Hoy mismo publicaré Que de hoy pa' adelante Me encuentro soltero No tardará ni un minuto Para que una Barbie Me entregue su cuerpo Música La pasearé por tu cara Para demostrarte Que ya no te quiero Música Hoy voy a decirte todo lo que siento Porque es tu tristeza mirarme contento Quiero que tú pagues el mal que me has hecho Y que un día tú sientas lo que estoy sintiendo Quieres que te diga toda la vida Pues mañana estreno Música 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 Música